Endings, falling, find a way to pass the test, I'll wait for you Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!